Cuando salí de la Habana, maldame dos Nadie supo mi salida, si no fui yo Cuando salí de la Habana, maldame dos Nadie supo mi salida, si no fui yo Si a tu ventana llega una paloma Trátala con cariño, que es mi persona Si a tu ventana llega una paloma Trátala con cariño, que es mi persona Ay, chinita, que sí Ay, chinita, que no Vente conmigo, chinita del alma A donde vivo yo Que sí, que no Que no, que sí Que ven, chinita, donde vivo yo Que sí, que no Que no, que sí Que ven, chinita, donde vivo yo Que sí, que no Que ven, chinita, donde vivo yo Que sí, que no, que sí Que ven, chinita, donde vivo yo 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 Maía, chinita